Vale, el directo de hoy son un compendio de preguntas que siempre me han hecho mis alumnos a lo largo de mi carrera como profesor. Son cuatro años ya que llevo de profesor en escuelas y profesor particular en casa pues llevo un montón también. Llevo, no sé, desde que soy adolescente dándole clases a coleguillas de instituto, a eso. Entonces, bueno, siempre muchos alumnos pues me hacen muchos tipos de preguntas. Y la top 10 de las preguntas que me hacen es ¿Qué batería me compro? Es algo que todo el mundo me pregunta cuando empiezan con la batería y ya se quieren comprar una batería. ¿Qué batería me compro? Bueno, pues yo siempre digo lo mismo. De hecho, en el directo de la semana anterior preguntaron también esto. Bueno, lo vuelvo a decir para que quede. De hecho, en el directo de la semana anterior no se grabó el sonido, así que me sirve también pues para que todo el mundo lo sepa. El sonido de la batería, los cascos, esto de aquí lo de madera o puede ser también de plástico o transparente, también lo hay, o incluso dependiendo de las cajas también son de metal. Los cascos en general intervienen poco en el sonido de la batería, ¿vale? Lo que más interviene, el 90, 80, 90% es el parche, el tipo de parche y la afinación. Eso es lo que da el buen sonido a la batería. Ese pequeño porcentaje lo dan los cascos, ¿vale? Obviamente si eres un batera profesional a nivel ya de élite y grabas un disco, pues sí es necesario tener ese plus para que sea el sonido perfecto, exactamente el sonido que buscas. Sonido de caja metálica, el sonido del ton de madera, más gordo, más grueso, etc. Pero si es para tocar en casa o para tocar con los amigos o para pasar un buen rato por ahí o incluso dar conciertos, así a nivel profesional pero digamos a rango bajo, no es necesario algo muy caro, ¿vale? Algo de 700, 800 euros es algo perfectamente válido, ¿vale? Porque ya digo que los cascos, el tema de los cascos que sean mejor madera, peor madera, influye bastante poco con el sonido. Reitero, lo que va a influir es el tipo de parche que utilices y la afinación, que ahora después una de las preguntas también es la afinación de la batería. Lo que sí realmente es necesario fijarse bien son los platillos, porque los platillos, como se fabriquen, así van a sonar, no varía el sonido, ¿vale? La única manera de variar el sonido es romperlo, si no lo recomiendo. Entonces los platillos sí es verdad que es necesario tener un poquito más de... de gastarse un poquito más de dinero, ¿vale? Para que los platillos sean bastante buenos. Yo en concreto tengo estos Zultans, que son un set completo, que el resto están aquí. A ver... Eso es, el resto están aquí, que los tengo apartados, porque tengo los pies sueltos. Es un set de platos, un crash de 18, un crash de 16, el charles de 14 y el rain de 20. Entonces, bueno, sí recomiendo... Sí recomiendo un buen set de platillos, porque tienen que sonar bien, ¿vale? Tienen que sonar bien y también, a mí por lo menos me gusta que sean todos del mismo set, de la misma marca y del mismo modelo. ¡Hola! Ya llega más gente, ¿qué tal? ¿Vale? Entonces los platillos sí tienen que ser de la misma... Recomiendo que sea de la misma marca, porque tienen un timbre similar, ¿vale? También es cierto que queda muy guay tener platillos que suenan igual y otro que suenan muy diferente y tener... También jugar con esa gama de... de sonidos, ¿vale? Bien, respondida a la batería de qué... Perdón, respondida a la pregunta de qué batería me compro, ¿vale? Realmente la batería es lo de menos, porque lo importante es la afinación y el parche, ¿vale? Lo que sí es importante de la batería es fijarse en los herrajes, ¿vale? Aquí he sacado... Voy a quitar el micro, porque luego se rompen y ya, ¿para qué queramos más? Lo que sí es importante tener en cuenta de la batería son los herrajes, ¿vale? Este en concreto... Esto era un pie de caja, ¿vale? Esto era un pie de caja y le puse el herraje del propio Tom's Y esto tiene aquí la rótula, es muy importante, que es esta parte de aquí Hola, hola Juan Carlos Esta parte de aquí, la rótula, es muy importante porque aflojas la palometa y la pones en la posición que quieres, ¿vale? Entonces esto sí es importante, porque yo, por ejemplo, los tengo así planitos Pero aflojando la rótula, pues puedes ponerlo en la posición que quieras y aprietas y así se queda, ¿vale? Entonces eso sí es algo que hay que fijarse cuando vas a comprar una batería nueva Es algo que sí hay que fijarse porque si no lo tiene y son como muchas veces los herrajes tienen Este sistema, el que tiene este platillo, ¿no? Que es simplemente una palometa y tú giras así el Tom Eso sí es más difícil ajustarlo tú a la medida que tú quieras y la posición que tú quieras Entonces fijarse en ese tipo de detalles es mucho mejor que fijarse en el tipo de madera, por ejemplo También una cosa que yo recomiendo, que por eso yo utilizo Sonor, todas las baterías que tengo son Sonor Son los pies del bombo, los pies del bombo, de las baterías Sonor, la forma la tienen patentado a ellos Va hacia adelante y luego gira hacia afuera y hacia abajo Entonces es una forma muy muy concreta que lo que hace es que si por casualidad una de las palometas se afloja El bombo no se mueve, el bombo permanece Porque lo único que hace el bombo es bajarse un poquito, pero las patas siguen clavadas Hay muchas patas de bombo que son simplemente rectas Y si se aflojan el bombo cae abajo y el bombo ya se te va moviendo en el concierto Entonces este tipo de patas de la Sonor Yo me compré, la que me compré fue por eso precisamente O sea, fue el único condicionante que me llevó a comprarme Sonor Las patas del bombo, porque yo estaba hartísimo de que el bombo se me moviera De que el bombo se fuera para adelante, que no había manera de pararlo Y ese va muy bien, una simple alfombra ya lo pilla mucho mejor Y si se afloja de la vibración la palometa, el bombo no se mueve tanto como los otros ¿Vale? Bien, recapitulando La calidad de la batería como tal no influye en el sonido Lo que influye son los parches y la afinación Hay que fijarse en los herrajes que se compra Que tengan rótulas para poder mover los tom como quieras Los pies de las patas del bombo Y los platillos si recomiendo invertir un poquito más Porque los platillos el sonido no se puede cambiar Como se fabrican Ese es el sonido que tiene Y que un platillo tenga un sonido feo Pues tira un poco para atrás, ¿vale? En el tema de tocar Entonces los platillos que sean bastante decentes Y que sea un set del mismo A mí me gusta que todos tengan el mismo timbre Diferentes volúmenes, perdón, diferentes tonalidades, ¿no? Pero el mismo timbre Y también está guay pues tener otro platillo aparte Para dar otro toque Un splash o un china o algo así Para dar otro toque a la batería Bien Otra pregunta que los alumnos me hacen mucho es ¿Una batería eléctrica sustituye a una batería acústica? Bien, esto es un tema delicado Porque durante muchos años Yo he sido hater, digamos, de las baterías eléctricas Pero es cierto que los últimos tiempos han mejorado un montón ¿Vale? Y estoy empezando a cambiar de idea ¿Vale? Yo he sido muy hater porque, bueno, hace 10 años, por ejemplo Las baterías eléctricas eran horribles No te permitían hacer nada Yo lo llamaba un electrodoméstico que intenta parecerse a un instrumento musical Hoy día una batería eléctrica de unos 400, 500, 700 euros De estas milenium que venden en Tomahm Ya es un instrumento bastante respetable ¿Vale? Ya tiene sus sonidos, tiene su tacto, tiene sus posibilidades Vienen incluso con un pie de charles de verdad ¿Vale? Incluso el pedal Lo que hace es mover toda la estructura Y un sensor hace que detecte que está cerrando el pedal O sea, ya no es un simple botón que tú le pulsas Que eso a mí me corta todo el rollo Entonces, poco a poco la tecnología ha ido mejorando Y en ese campo ha ido mejorando No obstante, el hecho de tener batería eléctrica tiene sus desventajas Yo tengo un curso en la escuela Que es el curso de matices y sonidos Y muy pocas lecciones de ese curso sirven para batería eléctrica Porque se trabajan diferentes tipos de sonidos Por ejemplo, un detalle es Nosotros cuando tocamos un parche El golpe en el centro es el golpe que tiene más fuerza Que tiene... es mucho más fuerte, mucho más seco Y conforme nos vamos moviendo al borde Afloran los armónicos ¿Vale? Esto es porque... Bueno, yo tuve... no sé si yo lo he contado más veces Yo tuve... mi profesora de percusión Tiene un doctorado en física de los parches Porque ella estudió percusión a la vez que física Y entonces el doctorado que tiene es en física de los parches Y me estuvo explicando que cuando tú golpeas un parche La vibración se propaga como una piedra en un lago Empieza en el centro Va a los bordes En los bordes rebota Vuelve al centro Vuelve a los bordes Hasta que se disipa, ¿no? Por eso el sonido Es más seco en el centro En cambio, si le das en los bordes Aquí das el golpe Se propaga Pero rebota primero en este lado Y el siguiente nodo de rebote Es en el otro extremo Bueno, no sé si con el chalet se está viendo ¿Vale? Si yo golpeo aquí La onda se propaga Y se vuelve a juntar aquí Y se vuelve a propagar Y se vuelve a juntar aquí Y entonces provoca dos nodos De vibración Que es lo que hace que tenga esa Una especie de nota musical, ¿no? Ese Con los topas igual ¿Vale? Eso la batería eléctrica no lo tiene Entonces la batería eléctrica tiene un sensor Y recoge el golpe Pero no tiene esa ligera variación Que de hecho la podemos utilizar a nuestro favor Yo puedo Yo con una caja Puedo disponer de dos sonidos En el centro O en el borde Y tenemos dos timbres diferentes Solamente utilizando una misma caja Es algo que podemos utilizar de muchas maneras ¿Vale? Luego también, por ejemplo Tenemos todas las leyes de la física del sonido A nuestra disposición Con una batería acústica Por ejemplo Tenemos el cross stick ¿Vale? Tenemos el ring shot Que además Podemos utilizar también Los de los parches Que puede ser en el centro Que es mucho más penetrante Y en el borde Que tiene más armónicos Entonces Son más posibilidades Con una batería acústica Tenemos muchas más posibilidades Que con una eléctrica Con la eléctrica Podemos hacer de todo Podemos hacer ritmos Podemos hacer fills Podemos hacer técnicas Podemos hacer de todo La batería eléctrica Lo que tiene también Es que no necesita afinarla Tiene ya su Su preset ¿No? De sonido Y tienen también Un montón de posibilidades Les pueden meter sonidos Les pueden meter cosas ¿No? Hoy día ya Son digamos Dos instrumentos diferentes Es como La guitarra eléctrica Y la guitarra acústica O sea Se han convertido ya En instrumentos diferentes Reitero Hace unos años La batería eléctrica Era un instrumento Era un electrodoméstico Que intentaba parecerse A un instrumento musical Pero hoy día ya ¿No? Hoy día ya son Dos instrumentos diferentes Uno puede hacer unas cosas Y el otro puede hacer otras Entonces ¿En respuesta a si Se puede utilizar Una batería eléctrica Para tocar? Sí Claro que sí Lo que pasa es que Tiene esas desventajas Otra desventaja Por ejemplo Es que no se puede utilizar El Ahí me he dejado El baquetero Que tiene las baquetas Que necesito Me lo he dejado en otra habitación Si no ahora voy por él Puede hacer por ejemplo Lo típico De empezar suavito En el platillo Y E ir creciendo Esto bueno Se suele hacer Con unas baquetas Que tienen Una maza de lana Y lo haces Queda muy guay Ahora si no voy a por el baquetero Que me lo he dejado en otra habitación Y lo hacemos Eso con la eléctrica Pues no No te deja En cambio Hay baterías eléctricas Como la Roland TD30 La Roland TD40 Las baterías ya de élite Y ahora van a sacar la TD50 Que eso es un flipe Que sí te permiten este tipo de cosas O sea La batería eléctrica Esa en concreto Yo grabé un disco Con mi antiguo grupo Y utilizamos la TD30 O la TD20 Ya no me acuerdo Fue hace como 10 años Y era un flipe O sea Es que te detectaba El golpe en el centro En el borde Te detectaba todo O sea Era Totalmente Parecía una batería real ¿Vale? Entonces en ese caso Ya sí En ese caso Ya sí Se puede Pero claro Esa batería Pues por entonces Eran 2000 3000 euros Entonces Volvemos a lo mismo de siempre ¿Vale? En el caso Eso es Algo bastante difícil Gastarse 3000 euros En una batería eléctrica De ese calibre Pudiendo gastarte 1000 euros En una batería acústica O 700 en una eléctrica Muy decente ¿Vale? Entonces bueno En respuesta Resumiendo ¿Qué puedo hacer con la batería eléctrica? Pues casi todo Lo mismo que con una batería acústica Pero hay detallitos De sonido Que no te los permitiría Una batería eléctrica En cambio La batería eléctrica Pues te permite Cambiar de sonido Ponerle voces Poner Yuu Yuu Poner cosas Poner un montón de cosas Eso en ese aspecto Con la acústica No tenemos esas posibilidades ¿Vale? Bien Siguiente pregunta ¿Por qué la partitura de batería Es así? ¿No? Pues eso me lo preguntan siempre La partitura de batería Siempre vemos que tiene Arriba el charles Y abajo la parte de los tambores ¿Vale? Aquí en este caso Voy a coger la tabla Voy a utilizarla A modo de pizarra Que está experimentando Para intentar Conectarla al ordenador Y que se proyecte Pero no he sido capaz de hacerlo Así que bueno Lo vamos a hacer un poco aquí a la brava A ver que ponga Un pentagrama Y voy a escribir un ritmo normal de batería A ver Eso es Este ritmo de batería Es el ritmo que Es más sencillo de todos Lo voy a tocar Sería así Es lo más básico que existe Lo que ocurre aquí Es que hay dos voces ¿Vale? Hay dos voces Tenemos ¿Ves que no doy el reflejo? Tenemos Arriba la voz de los platillos Y abajo la voz de los tambores Esto es algo que Puede estar difícil entenderlo Pero lo voy a explicar De una forma muy sencilla En el conservatorio Cuando Cuando dos cantantes Cantan un dueto Normalmente suele Suele estar todo en una misma partitura ¿Vale? Estar en una misma partitura Por ejemplo Si cantan un hombre y una mujer La voz del hombre Está En el mismo pentagrama Pero en la parte de abajo Ya que los hombres tenemos la voz más grave Y la parte de la mujer Está en la parte de arriba del pentagrama Ya que tiene la voz más alta Entonces las notas son más altas La voz del hombre Tiene las plicas hacia abajo Que es el palito de la nota Y la voz de la mujer Tiene las plicas hacia arriba Para que no se estorben Básicamente Y está todo en el mismo pentagrama Así Si tú eres hombre Ves tus notas musicales Y también ves las de tu compañera Para que te sirvan de guía Y viceversa Aquí ocurre lo mismo Arriba están los platillos Que se representan Con la cabeza de aspa Y están en la parte de arriba Porque también son más agudos Y luego abajo está La parte de los tambores Que se representan Con la figura redonda Como O sea Con la cabeza redonda de la figura Y está la aplicación abajo Entonces son dos voces diferentes Es la voz de los platillos Y la voz de los De la parte de los tambores Entonces muchas veces Te encuentras un silencio En la parte de los tambores Pero en la parte de los platillos Se sigue tocando Entonces eso puede crear Un poco de controversia Si yo toco solamente el charles En la parte de arriba Habrá charles Pero en la parte de abajo Habrá silencios Entonces eso muchas veces A los alumnos les queda confusión Porque hay un silencio Pero el charles se sigue tocando Claro Son dos voces diferentes Es como si hubiera Dos pentagramas diferentes ¿Vale? Es como si hubiera dos pentagramas diferentes Por eso se trata de esa manera Si hay silencio Tanto arriba como abajo Se suelen poner dos silencios Uno arriba y otro abajo Para representar que hay silencio En las dos partes Luego también Hay que ser práctico Si hay silencio en todo el compás Se pone un silencio Y ya está Y eso pues Lo importante es que la partitura Sea intuitiva Muchas veces la partitura Se simplifica Para que sea sencilla leerla ¿Vale? Es la idea La partitura tiene que facilitarte la vida No complicártela Y si te hace pensar demasiado No está cumpliendo su función ¿Vale? Entonces es una pregunta Que siempre me hacen mucho Los alumnos De cuando escribo una partitura Y veo una partitura En una canción Y veo un silencio Pero arriba Arriba se está tocando Pero entonces no es silencio Arriba se está Claro porque la voz de arriba Es la de los platillos Pero hay silencio En la voz de abajo ¿Vale? Luego si queréis al final Una pregunta Dime, cuéntame Hablando de las partituras Las notas Unas que están para arriba Otras para abajo Simplemente por visualmente Verlo bien No tiene nada que ver Que unas se traigan para arriba Claro Están Están Un segundo Ya está Sí, tranquilo Que sabía Casi se estaba a punto de caer Una libreta Que claro Realmente en un pentagrama Cuando tú ves una melodía De piano O de clarinete Por ejemplo Las plicas Que son los palitos Conforme la nota sube La plica va hacia abajo Para que no se meta En el pentagrama de arriba Y abajo al revés La nota La plica va hacia arriba Y no hacia abajo Porque si no se mete En el pentagrama de abajo Pero Cuando Escribimos un ritmo de batería Lo escribimos al revés Y es por eso Para diferenciar Entre Una voz Y otra Porque si las dos voces Están así Y una tiene la plica hacia abajo Y otra hacia arriba Se chocan Entonces las tienen al revés ¿Vale? Tiene La 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 voz de arriba Tiene la plica hacia arriba Y la voz de abajo Tiene la plica hacia abajo Así no se estorban ¿Vale? Eso es lo que Lo que me querías decir ¿No? Sí Sí Perdona Que estoy silenciado Porque hay ruido aquí Sí, sí Pero a veces Hay notas de abajo Que están para arriba Eso No O me estoy equivocando No A ver Sí Se puede A ver Es lo que he dicho antes La partitura El objetivo que tiene Es simplificarnos un poco El Leerla Visualmente ¿Ha entrado gente nueva? Sí Hola En México Que no he saludado El objetivo es Que facilite La lectura Entonces Hay veces En los que si hay un fill Por ejemplo Pues sí se puede poner Las plicas hacia arriba Porque no se estorban Con las de arriba En cambio Si a lo mejor El fill Tiene platillo Ya sí convendría Poner las plicas De la Platillo hacia arriba Y los de los tambores Hacia abajo Para que no haya tanto follón Es que si no Lo voy a escribir yo aquí En la tabla En un momentillo Para que lo veas Porque si no Es que queda la partitura Súper rara ¿Vale? Voy a escribir Se ha entendido Se ha entendido Se ha entendido bien Vale, vale Pero ahora fíjate Voy a ponerlo al revés Porque verás Qué follón de partitura O sea Si tenemos que escribir Usando las normas De escrituras reales Fíjate lo que queda abajo Vamos, es que Es que eso es imposible leerlo Entonces arriba Queda mucho más Queda mucho más ordenadito Queda mucho mejor ¿Vale? O sea Por eso se Por eso se hace Bien Voy a ponerle A través de preguntas Bien Siguiente pregunta Que me hacen mucho Los alumnos Es ¿Cómo se afina la batería? Es algo que Que pregunta mucha gente Y es Y realmente Es una gran pregunta Porque es muy difícil Afinar bien una batería Y Cada vez que yo pongo parches A la batería Que son cinco parches Me lleva una hora larga Afinarla O sea Es algo bastante tedioso Y bastante feo No me voy a parar mucho Porque en la propia escuela Hay un Hay vídeo Hay un vídeo De cómo afinar la batería Paso a paso Pero bueno Lo vamos a ver Lo primero Es diferenciar entre Poner parches nuevos O Reafinar un parche Que ya está puesto ¿Por qué? Porque el parche nuevo Necesita asentarse Esto es porque El parche Tiene pequeñas imperfecciones Y Son imperceptibles A los humanos Y el casco De madera También tiene Pequeñas imperfecciones Entonces El parche Tienes que ponerlo Apretarlo Y dejarlo Un tiempo Mínimo Unas cuantas horas Para que El parche Se deforme ligeramente Y se acople Perfectamente Al casco Si no Si no se Si no se deja Que se asiente Tú lo afinas Y al día siguiente Se ha desafinado Se ha aflojado Por un lado O sea Porque se ha Se ha sentado Entonces Yo lo que hago Cuando pongo parches nuevos Es Los traigo Los pongo Los aprieto un poco Y al día siguiente Ya es cuando lo afino ¿Vale? En cambio Si estás reafinando Una batería Porque O por ejemplo La has abierto Para limpiarla Y la vuelves a montar Es decir El parche ya está usado No es necesario Asentar el parche Bien Voy a usar El tom base ¿Vale? El grande Porque además Es el que más problemas Da siempre A la hora de afinar ¿Vale? El problema Este tom Siempre es el más difícil De afinar Porque Tiene tres patas Las patas Hace que suene Un poquito más Suene menos Menos grave El sonido Porque el sonido Se disipa por ahí Entonces bueno Siempre es el que más problemas da Voy a apartar la caja Bien Como veis Yo tengo aquí El Voy a apartar el chalet También Como veis Yo tengo Apagadores De color naranja Como por supuesto No podía faltar Y los apagadores Lo que hacen Es mitigar un poquito La cola del sonido ¿Vale? Bueno Los voy a quitar Y voy a coger La llave de afinación Eso Bien Voy a afinar solamente El de arriba ¿Vale? Pero se aplica también Al de abajo Lo primero que tenemos que hacer Es quitar todos los parches Dejar el casco Completamente libre ¿Vale? También aprovechamos Para limpiar El parche Y el casco por dentro Que se suele llenar De serrín De las baquetas Se suele llenar de polvo Y se suele llenar De un montón de cosas Eso es algo Totalmente normal ¿Vale? También Aprovechamos Para revisar los tornillos ¿Vale? Porque los tornillos Dependiendo de donde vivas Si vives en zona costera Por ejemplo Puede ser que se oxiden Con mucha facilidad ¿Vale? Yo aquí en concreto En Granada No es que haya mucha humedad Y el tema de los tornillos Se mantienen Bastante bien ¿No? Los tornillos Si están muy oxidados Pues ya los puedes estar tirando ¿Vale? Y comprar unos nuevos Para limpiar los tornillos Tres en uno En un trapo Y la verdad Nunca Nunca Echamos tres en uno Aquí directamente Porque se filtra Y la madera Se empapa ¿Vale? Si la madera se empapa Tiene un problema Porque además Eso no se seca En la vida Entonces Limpiamos los tornillos En un trapo Y los limpiamos así ¿Vale? Nunca jamás Le echamos tres en uno Así a casco porro ¿Vale? Bien Cuando revisamos Todos los tornillos Pues Los quitamos Bueno Los quitamos primero Perdón Y los revisamos La idea es quitar Todo el aro ¿Vale? Quitar todo Y dejar el casco Completamente vacío Bien ¿Por qué la importancia De que los tornillos Estén bien? Porque nuestro primer Apretón Va a ser con los dedos Entonces Si los tornillos Están oxidados Están demasiado duros No vamos a ser Precisos En ese aspecto ¿Vale? Bueno Ya tenemos el parche quitado Y yo bueno Aprovecho para enseñaros Cómo tengo yo por dentro esto Yo por dentro tengo Unas pequeñas gomas espumas ¿Vale? Aquí atornilladas Simplemente quito Uno de los tornillos De las bellotas De De la vez Más cerca que se vea Quito Los tornillos estos Los saco Y los atornillo Con una goma espuma Y eso pues Me mitiga un poco el sonido ¿Vale? Tened en cuenta Que yo vivo en un piso Entonces bueno Tengo que mitigar un poco el sonido Para que los vecinos Tampoco me maten Y también Luego después yo Con el Cubase Ya controlo un poco más el sonido Bueno controlo Que me lo hizo un técnico Que sabe más que yo Y ya se consigue el sonido Que busco ¿Vale? Pero esto es una buena estrategia Esto es material acústico Que venden en el Leroy Merlin Que venden planchas Venden 10 por 20 euros O algo así Que está súper poco Y esta de abajo Esta de abajo Si es una goma espuma Un poquito más densa ¿Vale? Para el parche de abajo Eso simplemente Os invito también Que hagáis un poco de pruebas Que pongáis uno Pongáis dos Pongáis cuatro Diga Pues esto pues Pues va bastante guay Ya depende de lo que busquéis Bien ¿Cómo se afina la batería? Primero ponemos el de abajo Que no lo voy a quitar Para no gastar más tiempo Ponemos el de abajo Y los dos se ponen igual En realidad Los dos se ponen igual Así que voy a poner el de arriba Y el de abajo se pone igual Bien Ponemos el parche Y Tomamos una referencia Muy importante la referencia Porque si el parche Luego lo giras El asentamiento Del que hablamos antes Se pierde Ya que las imperfecciones Cambian de sitio Entonces yo busco El logo de Sonor Y lo alineo Con el logo del parche ¿Vale? También así Mi talk Se queda más satisfecho ¿Vale? Bien Con los dos parches Lo mismo ¿Vale? Para que se asiente Y se adapte Al casco Lo apretamos con los dedos Da igual Si tienes más fuerza O menos fuerza ¿Vale? Lo importante es que lo apretes Todos con los dedos Lo máximo posible Porque será nuestro Nuestro punto de partida ¿Vale? Será nuestro punto de partida Y así nos aseguramos De que todos los tornillos Están a la misma presión A partir de aquí Es cuando ya le damos Le damos el respectivo apretón Se pueden utilizar herramientas Como el Un afinador ¿Vale? Que te permite Lo agarra aquí Y te da el tono De cada tornillo Se pueden recurrir a esas cosas Yo tengo por ahí Un Un medidor de presión Que te mide la presión Del Del parche En todos los puntos Eso también se puede utilizar Pero si no lo tienes Se pueden usar los dedos Perfectamente Y es un método Muy muy válido ¿Vale? Vamos a seguir apretando Ya os digo Esto es una labor Que se tarda Por una hora larga Porque tienes Ya que estás limpia Limpia el gel Que se llena de polvo Y deja de pegar Ya aprovecha Y limpia los tornillos En fin Es un latazo Pero bueno Es algo que cada Cada pocos meses Es cuestión de hacerlo Yo de hecho La batería la afino Y no la vuelvo a afinar Esta en concreto No la vuelvo a tocar Hasta que cambio los parches Vamos Estos parches están Desde Pues desde antes de abril Desde antes de abril Del año pasado Y la afiné En verano la volví a afinar Otro poco Y no la he vuelto a No la he vuelto a tocar Te digo Es algo que Dura bastante ¿Vale? Hombre Si le metes más trallas Si la batería viaja más En el coche y todo eso Si es verdad Que se desafina más Pero esta batería Que está aquí No pasa ni frío ni calor Y está Pues tampoco Tampoco sufre mucho ¿Vale? Estoy apretando todos los tornillos Con los dedos ¿Vale? El orden es indiferente Ahora mismo ¿Vale? Normalmente Si aprieta este Tienes que revisar Que los demás también Hay que apretarlos Porque a veces Se aflojan Bueno Se aflojan más que se aflojan Que el aro se baja Entonces hay que apretarlo Un poquito más Mira este en concreto Está bastante duro Este está bastante duro Y puede ser que me dé problemas Por eso Porque Mis dedos no dan Para apretarlo Al mismo nivel que el rey Esto Hola Entra más gente Muy bien Muy bien Manutazo Hola ¿Qué tal? Bien Ya están todos los Todos los tornillos Estoy ajustándolo un poquito Eso Tienen que estar todos A la misma Presión Hasta que no puedan más Con los dedos ¿Vale? Será nuestra referencia Ahora mismo el parche Está suelto ¿Vale? Ahora mismo el parche No suena No suena como debería Suena Suena fatal De hecho Se le notan No sé si se verá en la cámara Se notan arrugas ¿Vale? Cuando Cuando aprietas Se notan las arrugas ¿Verdad? Ahora mismo el parche No está bien El parche ¿Cómo lo apretamos? Tenemos que apretarlo En diagonal Es lógica pura Si tú tienes El aro Y lo aprietas por aquí Se levanta por allí Entonces lo que haces Es nivelarlo Vamos a dar Muy poquito Ni una vuelta completa No, no Un cuarto de vuelta Es decir Si la llave está Digamos a las 12 en puntos Imagínate que sea un reloj Apretamos Hasta las 3 de la tarde Siguiente tornillo 3 de la tarde Y ahora nos vamos Al opuesto 3 de la tarde Eso es Y damos un pequeño apretón Y pisamos Fijaros que sigue habiendo arrugas ¿Cómo suena? Algo mejor Pero todavía no Otro apretón Lo mismo Las 12 A las 3 12 3 Y vamos poco a poco Siempre un tornillo Y el de enfrente A ver ahora Ya va sonando algo mejor ¿Verdad? Todavía está un poco suelto Para mi gusto Vamos a darle otro apretón Muy poquito Ahora le doy como una hora De 12 a 1 ¿No? De muy muy poquito Solo un poquito Ya está mejor Ya me gusta más Y le ponemos los apagadores ¿Vale? Imaginaos que He afinado el de abajo ¿Vale? Afina el de abajo Exactamente igual Lo mismo con el de arriba Le das la vuelta al torn Y poned exactamente el de arriba Con el mismo procedimiento ¿Vale? Así estaría ya Ya afinado Y lo mismo con todo Yo siempre empiezo con el grave Porque es que más problemas da Porque ya te digo El hecho de que esté En tres patas El sonido se pierde más Luego también El hecho de que El parche esté Paralelo al suelo También influye en el sonido Si está paralelo al suelo La pegada es más fuerte Pero la cola es más corta Si está completamente vertical La pegada es menos fuerte Pero la cola es más larga Mera física Si el parche está así Cuando tú lo golpeas El parche baja Y tiene que subir Y hay gravedad Entonces esa gravedad Hace que cada vez Se pare más rápido el parche En cambio si está vertical El parche Vibra mucho más sencillo Vibra con mucha más facilidad Por eso tiene más cola El término medio Otro ideal sería Inclinado Pero bueno Teniéndolo plano También suena bien ¿Vale? Es algo bastante nimio No es algo que influya Muchísimo en el sonido Pero bueno Es mera curiosidad ¿Vale? Ya estaría este ton afinado Y así con todo Yo aprovecho Aprovecho los Los herrajes de la batería Para girarlo Haces así Los giras Y afinas un parche Y afinas otro Y también aprovecho Para enseñaros Que este también Tiene goma espumas Por dentro Fijaros Para mitigar un poco El sonido Las ponemos siempre pensando En que toquen el parche Tanto el de arriba Como el de abajo Bien Otra pregunta respondida Del tema de la afinación Que siempre es algo Que me preguntan mis alumnos Ah bueno Se me olvidaba El bombo El bombo ¿Cómo se afina? Mismo procedimiento Yo también recomiendo Meter una goma espuma Al bombo No lo voy a abrir Porque tendría que liar Pero el bombo También pasa lo mismo Yo recomiendo Una goma espuma Te vas a una colchonería Normal y corriente Mides El interior del casco El largo Y toda la circunferencia Con un metro Y te vas allí A una colchonería Y le pides Una goma espuma De unos 5 o 7 centímetros De ancho Y que tenga una densidad media ¿Vale? Que no tenga una densidad muy alta La compras Te la cortas La encargas A lo mejor al par de días La tienes Y la pones En toda la circunferencia Del bombo Se pone en toda la circunferencia Del bombo Y lo cierras ¿Vale? Pones los parches Igual que antes Con los dedos Y un poquito Cuanto más grande Sea la parte de la batería Menos vueltas Tienes que poner O sea muy poquito Y ya Esa goma espuma En toda la circunferencia Va a hacer un sonido Súper Súper redondo Y súper seco Yo en concreto Tengo un parche Que además Hace que el sonido Sea más seco todavía O sea que Yo busco aquí Un sonido muy muy seco Para controlar Lo mejor por el programa Y el tema de la goma espuma Funciona muy bien Quizás puedas tener una pega En la roseta Que hay en el bombo Que si ponen los herrajes Tiene un pincho Que entra hacia adentro Puede ser que la goma espuma Se doble No pasa nada No pasa nada Y a veces con el tiempo La goma espuma se perforará Pero bueno No pasa nada Lo importante es que la goma espuma Toca los dos parches El batidor y el resonante Y cubra toda la circunferencia Y el sonido será Súper seco Y súper contundente Y súper grave ¿Vale? La goma espuma da ese sonido grave Repito para Para que quede claro Mide el largo del bombo Y la circunferencia Te vas a una colchonería Y pides una goma espuma De 5 a 7 centímetros Más o menos Y de una densidad media Porque yo pedí Una de 10 centímetros Y densidad alta Y me la tuve que comer Con patas Porque la puse Era tan gorda Y tan densa Que no se doblaba Se quedaba como Con forma de De rombo Hacía arista Y claro El sonido se me comió Completamente el del bombo Entonces Tiene que ser algo Mucho más liviano Para conseguir ese efecto ¿Vale? Bien Siguiente pregunta Común Entre mis alumnos ¿Cómo ganar velocidad? Muy bien Muy buena pregunta Muchos alumnos Quieren tocar más rápido Porque es cierto Que es mucho más espectacular La velocidad ¿No? Entonces es algo Que siempre se busca ¿No? ¿Dónde he puesto yo? Aquí Esto Estaba buscando Mi paz de estudio Bien Por supuesto La velocidad Es algo Que requiere paciencia Y requiere tiempo ¿No? Porque No solo Tenemos que ganar velocidad Sino limpieza ¿Vale? No sirve de nada Ser muy rápido Pero muy sucio ¿No? Lo ideal es que Seamos rápidos Pero limpios ¿Vale? Un buen método Es la simetría ¿Vale? Si somos muy rápidos Pero Tenemos mucho más volumen Con una mano Y menos con otra Estamos perdiendo limpieza ¿Vale? También si hay rebotes También estamos perdiendo limpieza Lo importante Lo importante es la simetría Que el sonido sea constante ¿Vale? Una buena manera De practicar velocidad Hacemos Por ejemplo Semicorchegas Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Por ejemplo Con la mano derecha Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y metemos la izquierda Esto puede ser un buen método Para ganar velocidad Por supuesto Con tu metrónomo al lado Lo pones a Cien Por ejemplo Esto sería Y ¿Vale? Y así ganas un poco de velocidad La mano derecha Está constantemente dándole Cuando hayas hecho un poco Con la mano derecha Con la mano izquierda ¿Vale? Lo haces con la mano izquierda Igual Exactamente igual Cuando te salga a cien Lo subes a ciento cinco Que a ciento cinco Te sale un poco sucio Bajas a cien Cuando lo hayas hecho a cien Sube a ciento cinco otra vez Que te sale bien a ciento cinco Te mantiene en ciento cinco Que subes a ciento diez Y te equivocas un poco Vuelves a bajar ¿Vale? Muchas veces Nos impacientamos Porque estamos practicando algo Y lo haces lento Y lo haces dos veces Y dices ¡Ah! Ya me sale Y lo haces a la velocidad real Espérate Si algo estás practicándolo lento Y te sale una vez Tienes que seguir haciéndolo Hasta que te salga varias veces ¿Vale? Y no subas a la velocidad Máxima Sube un poquito ¿Vale? Y luego otro poquito Otro poquito Porque pasa muchas veces eso Estamos tocando algo Por ejemplo Yo estoy tocando un ritmo Lo toco despacio Y digo ¡Ah! Ya me sale Ya puedo tocarlo bien Pero no es así Muchas veces pasa que Al final No te sale del todo bien Hay que hacerlo poco a poco Y con paciencia Yo también recomiendo La técnica Practicarla Cuando estás descansando Porque practicar técnica Es aburridísimo Entonces te puedes poner Una serie Te puedes poner una película Te pones un pad de estudio Y estás viendo la película Y estás Y estás haciendo técnica No hace falta pensar Simplemente hace falta hacerlo Y eso es algo Que la memoria muscular Ahí es donde trabaja Entonces te puedes estar Perfectamente viendo una serie Hombre No te vas a poner Con la batería ahí Y tu pareja al lado Viendo la tele Que no vais a enterar de nada Pero para eso Están los pads de estudio Si tienes batería eléctrica Te coges uno de los pads Lo desenchufas Y te lo llevas al salón Te lo pones O incluso sobre un cojín Y te pones Haces técnica Porque la técnica Es echarle horas Es echarle horas Básicamente Y sobre todo Que te salga limpio Por eso es bastante aburrida A veces la técnica Siempre que tenemos Que estudias técnica Y velocidad Es bastante aburrida Entonces bueno Luego el resultado Se agradece Porque cuanta más técnica tengas Más posibilidades tienes De afrontar Lo primero que te venga Porque la técnica Es como todo Vamos Es algo que se Que te ayuda A seguir avanzando No solo entender los ritmos No solo la coordinación No solo El como agarra las baquetas Es que es todo Es un poco todo ¿Vale? Esos son unos cuantos consejillos Para aumentar la velocidad Que siempre me pregunta A mi alumno Porque bueno Es muy típico Ver a un batera Súper rápido Es como Yo quiero hacer eso Y muchas veces No es tan rápido Como parece Porque hacen golpes dobles Porque hacen cosas Es más bien Conocimiento del instrumento Y de la técnica Más que técnica en sí ¿No? Y Pero sí La velocidad es importante Para ir desahogado En cuanto a Tocar algunas técnicas Algunos rudimentos Por ejemplo Aquí desahogado Y en ese aspecto El metrónomo es crucial ¿Vale? Para saber también Tus límites A qué velocidad Me sale tal figura A qué velocidad Puedo optar ¿Vale? Bien Siguiente pregunta Esta es muy buena Cómo hacer chorraditas ¿Cómo hacer chorraditas Con las baquetas ¿Vale? Esto es algo Que siempre me preguntan Porque además Yo tengo la costumbre De que cuando estoy tocando Hacer siempre Una movida Con la baqueta ¿Vale? Bueno Esto obviamente Es algo Es un mero adorno Esto no te hace Mejor batera Ni mejor músico Pero sí es cierto Que le da un toque De espectacularidad A tu interpretación Y bueno Es algo que se Se puede Se puede trabajar ¿Vale? La mejor manera Es bueno Usando los dos dedos Índice y corazón Y la baqueta en medio Y simplemente es Darle vueltas así ¿Vale? Un poquito más rápido Hasta que la baqueta Empieza a dar vueltas Lo haces así en plano Y ya cuando te salga Lo haces arriba ¿Vale? Es la idea Realmente la baqueta No gira ¿Vale? Yo parece que es que La baqueta gira Pero si lo pongo de frente La baqueta realmente no gira ¿Vale? El movimiento Lo hago así Hago simplemente eso Lo arrancas Y luego ya Le das así ¿Vale? Yo lo Esto lo empecé a practicar Aquí abajo ¿Vale? Así abajo Hasta que notes que la baqueta Ya empieza a girar Y poco a poco Vas subiendo la mano ¿Vale? Reitero Esto es una chorrada Pero muchos niños Así más adolescentes Más pequeños Siempre me dicen Oye ¿Cómo lo haces? Que cosa tan guay ¿No? Y estás tocando Y le das la El giro Dios mío Puede pasar que se te caiga la baqueta Por supuesto Entonces es algo que Bueno Que luce mucho Estás tocando Y lo haces Y queda muy guay ¿No? Estás tocando Tachup Girando la baqueta Entonces Le da una buena manera Hacerlo abajo ¿Vale? Hacerlo abajo Empezar a girar la mano Y la muñeca Hasta que ya le pillas El tranquillo Y hacerlo arriba ¿Vale? Eso es algo que bueno Que gusta hacerlo Y algo que también viene bien Pues para dar más espectáculo Otra pregunta Que me hacen mucho Mis alumnos ¿Cómo colocar la batería? ¿Vale? ¿Qué configuración pongo En mi batería? Esto es algo totalmente libre ¿Vale? Yo en concreto La batería de batalla Como yo la llamo Que es la de los conciertos Tiene esta misma configuración En tom base Que bueno Que está aquí haciendo La función de mesa Caja Y tom 1 Yo en concreto La batería que tengo Tiene un tom de 14 Un tom de 10 Y la caja de 14 ¿Vale? Es más pequeñita Y el bombo es de 10 En lugar de 22 Como este Entonces bueno Dependiendo un poco De tu batería Dependiendo de tu configuración Y dependiendo del estilo Pues puedes tener Una configuración u otra Yo he tenido un montón De configuraciones Dependiendo de todo Y bueno Al final me he quedado Con esta Que es más funcional ¿No? Tienes todos tomes Y tienes todo mucho más a mano Siempre todo un poquito más cerca No tampoco demasiado Y es mucho más eficaz Los platillos Si es verdad Que necesitan tener Una zona Mucho más Menos restringida ¿No? Para poder darle bien Yo la posición correcta Para los platillos Es Estirando la punta de los dedos Que toque La punta del platillo Cuando coloco todos los platillos Tienen que estar Con mi mano derecha Tocando la punta Todos los platillos Bueno Aunque los tengo quitados Pero bueno El raise se ve ¿Verdad? Yo estiro la mano Y me toca la punta De los platillos ¿Vale? Porque si la das con la mano Tienes que darle con la derecha Darle bien a todos los platillos ¿Vale? Con la izquierda Obviamente también Pero con la derecha La damos más Porque a esta La damos solo con la derecha Y esta También la vamos a dar con la derecha Este platillo de aquí Entonces si Los platillos necesitan Tener una distancia Distancia Mucho más fija Y la inclinación Del platillo Y la altura También Porque el golpe Tiene que venir Aquí de arriba No puede venir así En perpendicular Ni así Ya que tenemos que jugar Con la punta Y con el lomo Entonces Cuanto más suban los platillos Más inclinados Tienen que estar ¿Vale? Si pones un platillo plano Aquí Cuando le das Le das con el lomo O sea En el borde Entonces No es el sonido Que estamos buscando ¿Vale? Cuanto más alto Estén los platillos Más inclinados Con los ton pasos Un poco parecidos Cuanto más alto Este el ton Más inclinado Tiene que estar Para que el golpe Sea lo más paralelo Al parche posible Para no Dañar el parche Si el golpe Lo das así Casi vertical Dañas el parche Con la punta Tiene que ser Lo más horizontal posible ¿Vale? Pero la distribución Realmente Es un poco La que tú quieras Yo de hecho Durante muchos años Tuve El ton 2 Tal y como está Así la batería Que de hecho Lo he puesto Para ahora explicarlo El ton 2 Aquí a la izquierda ¿Vale? Estuve durante mucho tiempo Y tiene un montón De posibilidades Porque si yo estoy tocando Si yo estoy tocando Tengo aquí Un ton aquí a mi izquierda Tiene más posibilidades Puedo darle con la mano izquierda ¿Vale? Con la mano derecha Es más difícil Pero con la mano izquierda Si se le puede dar ¿Vale? Si yo Si yo Apartas cosas de aquí Si yo puedo hacer un feel Pues tengo más posibilidades Y queda también Muy espectacular ¿No? El cambio de De lado ¿Vale? Yo tuve ya te digo Un ton aquí El ton 2 Aquí a la izquierda El 1 Y el 3 Aquí Y el 2 Aquí a la izquierda Que los técnicos Se me volvían locos Porque era como 1, 2 y 3 ¿Cómo va a ser eso posible? Claro Porque las medidas Son las medidas El pequeño El mediano Y el grande ¿Y por qué no es 1, 2 y 3? Lo mismo Lo importante es que La medida sea la que sea Entonces bueno Son diferentes Diferentes configuraciones Durante mucho tiempo Llegué a no tener Ningún ton Solamente el base Caja y base Y punto Y el rey aquí delante Y todos los filmes Lo hacíamos en el base Y con la caja Ya un poco la configuración Que tú quieras Una de las más comunes Son los dos toms Aquí delante Y el ton base Aquí a la derecha Los tres seguidos Pues para hacer los típicos Taca, taca Poco, poco Poco, poco Para hacer los típicos Barridos Por así decirlo De timbales Esto tiene una desventaja Y es que el rey Tienes que ponerlo Muy a la derecha Y yo Lo tenía así antes Pero de la verbena Cuando estaba tocando En verbena Los conciertos eran De 3, 4 horas Y cuando lleva 3, 4 horas Así con el brazo Aquí estirado Pues ya me dolía Y yo opté Por poner el rey Mucho más al centro Que de hecho Está encima del bombo Entonces es mucho más cómodo Tiene más posibilidades También puedes tocarlo Con la mano izquierda Son más posibilidades Te dificulta más El tema de tocar Los timbales así Barriendo Como así decirlo Pero bueno Ninguna configuración Es perfecta Y tienes que buscar Un poco la que a ti Más te guste Yo siempre te invito A que experimentes ¿Vale? Que pongas los tons A la izquierda Que pongas el no sé qué Que digas Hoy voy a poner ahora Este platillo Y otro platillo encima Y voy a poner no sé qué Y experimenta un poco Para que encuentres La que más te guste Bueno Siguiente pregunta común Entre mis alumnos ¿Dónde está? Vale El asiento de la batería Muy importante también ¿Vale? El asiento Es posiblemente Lo más importante De De la batería ¿Vale? Me decía Mi antiguo profesor de batería Me decía Que Lo que está más cerca tuyo Es lo que primero Tienes que invertir dinero Y lo que está más cerca tuyo Es el asiento Que está sentado en él Lo siguiente Las baquetas y los pedales Y luego ya después Lo que viene después El asiento Es súper importante Porque Si no tienes un buen asiento Se te puede Destrozar la espalda De hecho Yo siempre cuento una anécdota Y es que Tocando en Verbena En un pueblo perdido Por Por Extremadura El escenario Estaba ligeramente inclinado Claro Yo monté mi batería Está un poco inclinado El escenario No pasa nada Claro No me di cuenta Y yo toqué todo el concierto Así Porque Es que no estaba inclinado Y acabé con un Dolor de lumbares Que no me podía ni mover Y claro El tema de la posición Que tú tienes Es crucial Entonces el asiento Tiene que ser Estable Tener un pelín de holgura ¿Vale? Que tenga un pelín de holgura No es malo Porque si tú te estás moviendo Tienes que tener un pelín de holgura Y sobre todo Y sobre todo Que tenga respaldo ¿Vale? El respaldo Es un descanso Para las lumbares Muy importante Que si no lo tiene Tampoco pasa nada Pero bueno El respaldo es Algo súper confortable Que tú te sientas Y tienes aquí Tu respaldo Y están las lumbares Descansadas Y es mucho Mucho más interesante Que que no lo tenga ¿Vale? La altura del asiento La altura del asiento Es muy importante también Porque nos condiciona Al montaje de la batería Que es el tema anterior Y a cómo tocamos el pedal ¿Vale? Cuando nos sentamos Tiene que estar Los muslos Tienen que estar Paralelos al suelo Un pelín inclinados ¿Vale? Unos pocos grados Inclinados con respecto al suelo ¿Vale? Si están totalmente planos Quizá no sea Más difícil tocar los pedales Si están totalmente Paralelos al suelo Tendremos más pegada Porque el peso de la pierna Interviene más Pero tendremos menos velocidad En cambio Si están muy inclinados Tendremos Menos fuerza Porque el peso de la pierna No interviene tanto Pero tendremos más velocidad Yo conocí a un batera Que estaba literalmente de pie O sea, estaba así Y tenía los pies colgando Porque hacía así Con el doble lomo Y le daba mucho más rápido Entonces, bueno Es una opción Yo recomiendo Algo intermedio Algo intermedio Porque existen varias técnicas Para tocar rápido los pedales Que no requieren esa altura Entonces, bueno Con una altura normal Estás cómodo Tienes la batería A una altura normal Y no hace falta Eso, estar casi de pie Y también Muy importante La postura A la hora de tocar Siempre digo Espalda recta ¿Vale? Porque muchas veces Estamos tocando así en chapado Siempre con la espalda recta ¿Vale? Y el asiento Ya te digo Es muy importante Muy importante Que el asiento sea cómodo Que si te vas a tirar Estás tres horas tocando Estás cómodo No te duele el culo Yo siempre recomiendo De los de Que tengan como forma De sillín de bicicleta ¿No? Porque normalmente Los muslos por aquí Por la parte de atrás Te suelen doler ¿Vale? Cuando el asiento es redondo Los muslos por aquí Por debajo Se te acaban clavando Y acaba doliendo Lo suyo es los que tienen Forma de sillín de bicicleta Que los muslos Están mucho más cómodos Y de respaldo ¿Vale? Y eso Ya te digo El asiento es De las cosas más importantes Que hay que tener en cuenta Bien Ya casi estamos terminando La batería suena muy fuerte ¿Cómo mitigo el sonido? Bien Hay un montón de maneras De mitigar el sonido Ya os lo he enseñado antes Con la goma espuma ¿Vale? Dentro En la zona de las bellotas Estas Por dentro hay dos tornillos Uno de ellos se lo quita Pone la goma espuma Y lo aprieta Y lo fija ahí Preocupándote De que toque el parche Por la parte de arriba O la parte de abajo Eso es una buena forma Lo que pasa es que aquí el golpe Sigue sonando Lo que mitiga es la cola Del golpe ¿Cómo se mitiga el golpe? Se puede mitigar de varias formas Se le pueden echar toallas por encima ¿Escutre el método? Sí, pero funciona Tú le echas toallas por encima El sonido es muy apagado Es muy seco Pero te permite estudiar ¿Vale? Es algo que se puede hacer Otra opción Parches de malla Hay unos parches que Son una malla Que tú lo pones Y el sonido es mínimo Pero mínimo Obviamente no es un sonido bonito No es un sonido Que a ti te sirva para conciertos Están hechos para estudiar Tú los pones Los afinas Como si fuera un parche normal y corriente Y de hecho Es un parche Parece una media de mujer Parece una media de mujer Con un entrelazado Un poco más grueso Obviamente Un poco más rudo Pero son parches Que se utilizan Para estudiar Y hay de todas las medidas Con los platillos También hay Hay platillos que están agujereados Es un platillo Que tiene un montón de agujeros Tienen un sonido Súper agudo Tan agudo Que a veces Te duele en la oreja Pero también Tiene muy poco volumen Eso para estudiar Puede ser interesante Y ya no solo para estudiar Si a lo mejor Tiene algún concierto de jazz O tiene algún concierto así De algo muy 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 liviano Los puedes utilizar Otra manera Son diferentes apagadores Que venden Porque imagínate Que esta batería La tienes para los conciertos Y no vas a estar Quitando parche Poniendo parche Quitando parche Pues para Al tener estudio Con un concierto Venden unos apagadores Que tienen Es una goma Que tiene la forma Del parche Hay de diferentes medidas Y tú lo pones Y toca encima Obviamente No suena como Una batería real Pero mitiga muchísimo El sonido Y para cambiarlo Simplemente Lo quitas Con los platillos Hay lo mismo Los platillos Hay uno que tienen Como forma de Como forma de triángulo Que lo pones Lo aprietas Con la palometa Del platillo Y toca encima Y mitica mucho el sonido También es una opción Y para el bombo También hay otro Hay otro que Lo pillas Con unos tornillos Al aro del bombo Y las mazas De los pedales Golpean en una goma espuma Y eso también Mitica un montón El sonido Sirve para estudiar Y sirve para todo Hay un montón de maneras De mitigar el sonido Si quieres Estudiar en casa Y no quieres molestar A los vecinos No quieres molestar A alguien Hay un montón de maneras Yo tengo Las gomas estas Que comento Las tengo Las tengo De las medias De la batería Y tengo también Unos platillos De estos agujereados Que comento Lo que pasa es que No los tengo aquí Los tengo en un arcón En el garaje Allí guardados Que no ocupen espacio Entonces bueno No los puedo enseñar Porque los tengo guardados Pero funcionan muy bien Funcionan muy bien Yo de hecho Los ponía encima Incluso de los apagadores Yo los ponía ahí encima Y tocaba Y luego los quitaba Y se veían las marquitas Se quedaban ahí Del apagador Y con la caja También hay De la caja También hay uno de esos Y yo en la caja De hecho le ponía dos Para mitigar más todavía Le ponía el de 14 Y luego uno de 12 encima Que tenía de sobra Se lo ponía Para mitigar más todavía O sea que se puede Hay mil formas De mitigar el sonido De la batería Los platillos es más difícil Pero se puede también ¿Vale? Y ya por último ¿Qué baquetas me compro? Que es algo también Un tema también Súper recurrente ¿Qué baquetas me compro? ¿Cuáles baquetas utilizo? Y bueno Realmente no hay una baqueta perfecta Cada uno la que degusta Estas en concreto son 5A ¿Vale? 5A De madera de jicori Que es algo que nunca se pronuncia Jicori Realmente la madera Tampoco es algo imprescindible Algo que tampoco te condicione Obviamente sí Si tienes un Estás acostumbrado a un tipo de baqueta Inmediatamente cambia a otra Si notas la diferencia Pero si siempre utilizas las mismas Si algo no te sale No es por culpa de las baquetas Eso es algo que Siempre Es que las baquetas estas No me van bien Si un redoble no te sale Si un film no te sale Es porque tienes que practicarlo Un poco más ¿Vale? La baqueta es cuestión de acostumbrarse Esta es una 5A Y yo en los conciertos Dependiendo del concierto Utilizo 7A Que son más pequeñitas O una 5A Depende si el concierto Requiere más volumen Ya depende de lo que tú quieras Y también depende del estilo Si tú tocas un jazz Por ejemplo Pues unas 7A Que son súper livianas Y son súper Súper minimuniculas Incluso las que tienen La cabeza más pequeñita También sirven Para que sea más El sonido más liviano Y si eres Tocar un grupo de metal Pues unas 2B Perfectamente Unas 2B Que son mucho más grandes La madera es más pesada La cabeza es más gorda Pues para darle castañazo A la batería Y que suene mucho más potente Ya depende del Depende ya Del contexto un poco Y de tu técnica ¿Vale? Los tipos de madera Hay madera más densas Hay madera más liviana Esta en concreto Es una madera media ¿Vale? La de Hikori Es una madera media Ya dependiendo Yo te invito a que Cuando vayas a tu tienda de confianza Te pilles Varios tipos de baquetes Y vayas probando Porque cada uno Dependiendo de su técnica Dependiendo del estilo Dependiendo de las horas Que le echa a tocar Dependiendo de su fuerte Porque si mi fuerte Es la velocidad Pues lo mismo me interesa Una baqueta más intermedia O si mi fuerte Es meter Ring shot Por ejemplo Pues una baqueta Un poco más pesada ¿No? Entonces ya dependiendo De tu De tu situación Ya un tipo de baqueta U otra Pero realmente No es algo Que yo diga Mira estas baquetas Son las perfectas Estas Cómprate estas Porque Realmente eso es cada uno Es como yo que sé Como una zapatilla Pues dependiendo Pues si quiero ir al campo Pues tendré que ponerme Algo cómodo ¿No? O si voy a una entrevista Trabajo Pues un zapato Entonces obviamente Algo dependiendo Del contexto Lo que si recomiendo Es que para empezar Si partes desde cero Pues una 5A Que son las más equilibradas ¿Vale? No son muy grandes Ni muy pequeñas Y tampoco No es algo Que destaque en nada Y tampoco tiene carencia De ningún tipo Algo muy intermedio Entonces una 5A Siempre para empezar Están bien ¿Vale? Bueno pues Ahora mismo Son las 10 preguntas Más comunes Que me han hecho siempre Mi alumno Cuando estábamos en clase Y eso Si alguien tiene alguna pregunta más Puede decirla Voy a revisar A ver si alguien ha escrito No veo ninguna pregunta aquí Ni en privado Si alguien tiene una pregunta Puede conectar el micro Preguntar O puede escribir aquí En Preguntas y Respuestas O puede pillármelo a mí directamente Si alguien tiene una pregunta De lo que hemos hablado O de cualquier otro tema Sin ningún pudor Podéis preguntar Y para eso estamos ¿Vale? Voy a beber agua Que una hora hablando Pues ya se me hace para la garganta Bueno nadie tiene ninguna duda No tengáis miedo En preguntar cosas Que para eso Son los directos A ver por aquí Bueno pues si nadie tiene ninguna pregunta Si Ah hola Si se escucha Dime No Te decía que ha sido muy provechoso Que ha sido muy instructivo Pero que Hemos hablado de muchas cosas Y que Y que muchas gracias 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 Me alegro Es que ya te digo Este tipo de preguntas Son las que muchos alumnos Me han hecho una y otra vez Y de hecho este año En la escuela En la que estoy en Gabajay A tres alumnos Le he dicho Venga tráete Tráete el próximo día El ton base Que lo vamos a afinar Porque siempre me preguntan Oye tío Cómo afino la batería Cómo la afino Entonces Son preguntas Que siempre se repiten Una y otra vez Una y otra vez Y por eso Ya te digo Me parecía interesante Responderlas Pues Porque Posiblemente O hayan surgido Esas preguntas O a lo mejor Ni siquiera había surgido La pregunta Es como Pues mira No sabía yo Este tema Entonces bueno Es algo Que quería yo Hablar de ello Lo que se me había ocurrido Es que te vinieras A cenar un día a casa Y ya Finamos los tomes Te había pensado Pues mira Mañana Invitarte a cenar Mañana Mañana ¿Cómo te viene? ¿Tienes la tarde libre? ¿O qué? Sí Ay Dios mío Ojalá Ojalá pudiera pasarme Por vuestras casas Y conoceros Y eso O sea Que bueno Por desgracia Es imposible Bueno de todas maneras Te invito a que Te metas En el curso De ¿Cuál era? No Montaje y afinación Montaje y afinación Están los tres tonos Sí Y también Está Cómo calibrar los pedales ¿Vale? Los pedales de la batería También está Cómo calibrarlo Entonces bueno Esos vídeos Están ya Están ya hechos ¿Vale? Bueno pues Muchas gracias a todos Por asistir al directo Espero que os haya gustado Cualquier cosa que necesitéis Me la podéis preguntar Aunque no sea ahora Si no Mañana se me ocurre Ahí Me la escribí Yo grabo un mini vídeo Y os lo mando Y os lo respondo ¿Vale? Y hasta muchas gracias a todos Por asistir Y bueno Nos vemos la semana que viene La semana que viene El directo sí será el jueves ¿Vale? Que esta semana Como os comenté Tenía una sustitución Del director de la escuela Que se iba de viaje Y los jueves tenía Yo salgo a las 7 de clase Pero él se quedaba hasta las 9 Y tenía yo que sustituirlo Entonces por eso El directo ha sido estos viernes Pero bueno La semana que viene Ya vuelve a ser el jueves Y la semana que viene Creo que vamos a ver Temas de rudimentos ¿Vale? Creo que vamos a ver Más cosas de técnica ¿Vale? Tengo que todavía pensarlo Tengo que todavía planificar el directo Pero yo creo que va a ser Va a ser tema de rudimentos Que también son muy interesantes Además Me quedan un montón de rudimentos Por grabar Y creo que puede ser interesante Hacer también un planning Porque no todos los rudimentos Son más importantes que otros Porque bueno Unos son más básicos Y otros Vienen de mezclar esos rudimentos Y de deformarlo un poco Y de cambiarlo Entonces bueno Hay como unos rudimentos básicos Y luego el resto son Desarrollo de esos rudimentos Entonces puede ser Interesante una guía De cómo empezar En los rudimentos ¿Vale? Pues bueno Pues muy bien Reitero Muchas gracias Por asistir a todos Y bueno Yo desconecto ya Y nos vemos pronto ¿Vale? Cualquier cosilla que necesites Me preguntáis Y nos vemos Ale Pues que vaya muy bien Muchas gracias a todos Hasta pronto Adiós Muchas gracias Gracias Muchas gracias Buenas noches Buenas noches